Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank El dia de hoy Alejandro no esta conmigo Pero nosotros somos Leyenda Z Bueno les voy a dar las buenas noticias A Alejandro ya le salio el Gohan LR Y tambien le salio el Cell LR Lo cual lo hace muy feliz Y esta muy contento al respecto Ya se le quito el enojo y esta muy bien Y el dia de hoy Bueno En vista de que Regalaron un par de piedras Y ahorramos otro par Y tenia por ahi extras Tengo la opcion de hacer otro Summon Asi que el dia de hoy me van a acompañar solamente a mi Hacer un Summon Del cual Bueno ni siquiera Alejandro Va a saber que va a pasar hasta que no vea este video Y pues espero Me salga el Cell LR Vamos a ver que sucede Y pues desean mucha suerte Me han metado su Ki Ahora Porque si no cabe Ok Esta combinación no es muy buena que digamos Pero Chapata patata Y Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 No salio No salio el Super Saiyan 3 Pero Ay bueno Frost Cell Es el que queremos No? Obviamente Ay Dr. Hero Zamasu Hoi Voloria Y ese Vegeta que Ya tengo Rainbow Y ese Vegeta que ya tengo Rainbow Por que no? Bueno El primer Summon Bastante Bastante chafa La verdad Ay Ya se de algunos de ustedes Que nos escribieron Que nos dejaron Que ya les habían salido Varios personajes Yamcha solo Puta madre Güey Chapata patata Super Saiyan 2 Este Summon Honestamente No se ve Nada prometedor Mis gatos Se están peleando Zamas de nuevo Ay Dr. Hero Raditz Sabón Ay pinche Somon culerisimo Esa Vegeta que no me sirve Nada Ya lo tengo Rainbow Ay Vamos a ver Que pasa con este Tercer Summon Y veamos Veamos Ay Son 4 Por lo menos O Arida Dirá O Arida No Chapata patata De nuevo Puta madre Me super saiyan 3 Ay a ver que sale Minion Minion Dabura Ay Dr. Hero Voy a poner como Alejandro Así todo emperrado Así Chinga su madre Todo ya Son más Tamborino Tamborino Hubiera estado bueno Un Bueno Con este Ya es El último capítulo Para El último capítulo El último Camino Para Para el Rainbow Dime dos segundos He vuelto Muy bien Vamos a ver Ahora El gratis A ver si sale Algo chido Y pues Ojalá 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 Viene Vegeta Se fusionan Ok Super saiyan Ay ojalá 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 Doloria Doctor Hero ¿Cuántos Doctor Hero Sabes que pedo? Zamasu Giz Ah 17 Ok Este Black Que ya me había servido Varias veces Creo que ya es Rainbow No me acuerdo Ay Creo que Y ese Zamas Que no me sirve De un Pito Ah Maldita sea Pues bueno No hubo sale LR Esta vez Como como salió El Majin Bu De Transformation Boost Que también me hubiera servido Bastante Pero bueno Pues así son los summons A veces ¿No? Chicos Ustedes Díganme Que le salió Como le salió Ya se que varios Ya tienen ustedes Hacer el Rainbow Ya se que algunos Ya tienen los dos Y que gastaron solamente 20 piedras Muy bien Muchas felicidades Por ustedes Y este Pues bueno Chicos De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Gracias por todo No dejen de dejar Sus comentarios Darle like al video Suscribirse al canal Y compartirlo Y como siempre ¡Ahorre en piedras! ¡Ahorre en piedras! ¡Ahorre en piedras! ¡Ahorre en piedras! ¡Ahorre en piedras!